Música Adivinanzas, acertijos y sus características Los carteles publicitarios Semana 8, tercer grado Un saludo y un fuerte abrazo para Erika, Marlon, Mateo Castro y Nicole Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos Como siempre les recomiendo realizar una lectura despacio Y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido Y luego resolver cada una de las actividades Comencemos Actividad número 1 Relaciona los textos con la respuesta correcta Vamos a leer despacio Y vamos a pasar una línea indicando el dibujo que le corresponde La primera dice Soy de los que tienen garra y una muy larga melena Y digo que la carne del explorador está muy buena ¿Quién soy? Muy bien, ese león Oro no es, plata no es Al que no sepa mi nombre se lo diré otra vez ¿Quién soy? Exacto, el plátano Con una manguera, casco y escalera Apago los fuegos y las hogueras ¿Quién soy? El bombero Entonces les quedará así Continuamos con la actividad 2 Hay que responder las siguientes preguntas ¿Cómo se llaman los textos que leímos? Se llaman adivinanzas ¿Qué otros textos como estos conocemos? Los acertijos ¿Por qué usan rimas? Para que se escuche mejor lo escrito y hacerla divertida Actividad 3 Lee la información sobre las adivinanzas y su estructura ¿Qué son las adivinanzas? Las adivinanzas son un juego de palabras que alguien dice para que otra persona descubra de qué o de quién se habla Y cuando se escriben generalmente se hacen en verso Veamos las características de las adivinanzas Siempre necesitan una respuesta Tienen algunos versos que riman Expresan rasgos de lo que se quiere adivinar Tiene un resultado divertido e ingenioso Veamos qué es la rima La rima es la semejanza o igualdad de sonidos Y se produce en las palabras finales de los versos de un poema o adivinanza Ahora vamos a conocer la estructura de las adivinanzas Debe de tener un título En este caso adivina adivinador Sería el título Las características serían los versos por los que está conformado En este caso 1, 2, 3 y 4 versos El verso 1 y 2 tienen rima Siempre se necesita de una pregunta En este caso quién soy Y una respuesta que en este caso sería la araña Pasamos a la actividad 4 Leemos la adivinanza y escribimos las partes de su estructura Adivina adivinador sería el título Luego las características serían todos los versos La pregunta y la respuesta a esa pregunta También se debe colocar En este caso leamos Soy calorcito Soy muy redondito Soy muy redondito Salgo prontito Y tarde me escondo ¿Quién soy? Y les va a quedar así El título Las características de algo Y versos que riman En este caso La pregunta Y la respuesta Y la respuesta que es El sol Actividad número 5 Subraya los versos que riman En las adivinanzas Y luego colorear La respuesta de cada adivinanza Esta es tuto y juguetón Cazar un ratón Es su mayor ilusión Veamos la siguiente Orejas largas Rabo cortito Corre y salta Muy ligerito ¿Quién es? Un señor gordito Muy coloradito No toma café Siempre toma té ¿Quién es? Muy bien En la primera adivinanza Sería el gato En la segunda sería el conejo Y en la tercera el tomate Y les va a quedar así Recuerden deben colorear al gato Al conejo y al tomate Los versos que riman serían los siguientes Es astuto y juguetón Y cazar un ratón Estos dos riman En este caso cortito y ligerito En este otro es un señor gordito Muy coloradito Si se fijan Las últimas letras Terminan iguales En unos versos que se riman Pasamos a la actividad 6 Vamos a leer la siguiente información Sobre los acertijos Y sus características Los acertijos Es un enigma Que se propone Como entretenimiento Y su solución puede ser graciosa O absurda Las características de los acertijos son Representan un reto Para resolverlo se deben usar La lógica y la imaginación La respuesta suele ser graciosa Ahora vamos a ver La actividad 7 Vamos a leer los siguientes acertijos En el mar Yo no me mojo En las brasas No me quemo En el aire Me sostengo Y me tienes En tus brazos ¿Cuál será la respuesta? Es la letra A Porque en cada una De las palabras Que mencionamos Estaba la letra A Ahora vamos Con el segundo acertijo ¿Sabes de alguna letrita Que si la vuelta le das Enseguida se convierte De consonante En una vocal? Es la letra N Si le damos la vuelta Se convierte En una letra U Pasamos a la actividad 8 Marca con una X La respuesta al acertijo Un caballo blanco Entró en el mar negro ¿Cómo salió? Salió negro Salió mojado Salió feliz La respuesta es Salió mojado Ahora veamos Algo sobre los carteles Pasamos a la actividad 9 Lee el siguiente cartel Tenemos el siguiente cartel Veamos que dice Parque la gran aventura Ven y disfruta Con toda tu familia Y aquí está lo que ofrece Juegos mecánicos Circo Circo Restaurantes Y mucho más ¿De qué trata el cartel? ¿A quién va dirigido? El cartel trata sobre visitar El parque la gran aventura Y está dirigido a toda la familia Pasamos a la siguiente actividad Identificamos la situación comunicativa Del cartel publicitario Este sería el cartel El propósito es convencer De que es el mejor restaurante De hamburguesas El destinatario son todas las personas Que le gusta comer hamburguesas Y el emisor sería el restaurante Burger ¿Qué dice el cartel? Tomas los mejores Para los amantes de las hamburguesas Luego contestamos en el cuaderno ¿Qué producto ofrece al público? Ofrece hamburguesas ¿Cómo se beneficia el público? Disfrutando de una rica hamburguesa Pasamos a la actividad 10 Resolvemos los acertijos Y escribimos su respuesta ¿Qué es lo que da una vaca Cuando la alumbra el sol? ¿Cuál es la estrella que no tiene luz? Veamos la respuesta del primero ¿Qué es lo que da una vaca Cuando la alumbra el sol? Da sombra ¿Cuál es la estrella que no tiene luz? La estrella de mar Actividad 11 Vamos a relacionar con una línea Los siguientes textos Y su clasificación Y se va a escribir La respuesta correspondiente En este caso Primero hay que hacer la lectura Hasta que comprendamos Y tengamos las respuestas Y les tiene que quedar así En la primera Plátano Y es una adivinanza En la siguiente Se saca muy mojado Sería la respuesta Y es un acertijo En el siguiente La respuesta sería Se llaman por radio Y es un acertijo Y la última Soy chiquitito Puedo nadar Vivo en los ríos Y en alta mar Quien soy Sería el pez Y es una adivinanza Ya vamos terminando Y lo que van a hacer En su casita Como tarea Es jugar A las adivinanzas Y los acertijos Con su familia En casa Pueden hacer Tres adivinanzas Tres acertijos Los ilustran Y se divierten En su casita Con sus familiares Y se los presentan A su maestra O maestro Que tengan un bonito día ¡Suscríbete al canal!